Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Sian más irresistible que cualquiera se puede comer y bueno, no hay mejor manera de celebrar un cumpleaños que con este Lamborghini, que con esta torta conforma Lamborghini Sian y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, con una potencia que tiene 819 caballos y con una aceleración de 0 a 100 km por hora que tiene 2,8 segundos y una velocidad máxima que tiene 350 km por hora Lamborghini Sian es uno de los vehículos más irresistibles que creó la firma automotriz de Santa Cata Bolognese durante los recientes años y bueno, tan solo se construyeron 63 ejemplares por lo que muchos compradores interesados se quedarán sin disfrutar de su servicio y bueno, ahora existe una solución para saborear el Sian, aunque no como se lo imagina y bueno a uno de aquellos 63 afortunados propietarios se le ocurriría hincarle el diente a su flamante coche portivo más que nada porque, más que nada ya que podrían perder su dentadura en el proceso pero no con el Sian de las imágenes, pero con el modelo Sian de las imágenes de esta misma nota noticiosa todo es distinto y bueno, como se puede ver este coche deportivo italiano disminuyó considerablemente su tamaño y en vez de estar fabricado con metal y fibra de carbono recurre a otros materiales que son mucho más dulces y apetecibles tales como el arroz y el chocolate porque lo que se tiene en pantalla precisamente en esta misma nota noticiosa es un Lamborghini Sian transformado ni más ni menos que en una torta o sea un pastel y bueno, ahí pueden ver claramente la imagen y bueno la responsable de esta creación es una panadería de Alemania llamada Kitty Cat Case y su producto no solamente posee un aspecto increíble sino que también se puede conducir y bueno la tarta móvil está elaborada con arroz tostado, tarta chocolate ganache de chocolate y fondant y bueno, exhibiendo una estética inspirada en el descrito coche deportivo italiano y bueno, el pastel está montado en el chasis del coche de juguete Lamborghini Sian de 12 voltios que funciona a través de baterías así es que considerablemente más lento que el modelo real pero seguramente sepa mucho mejor y bueno el pastelero que creó esta obra maestra quería hacer algo especial para el evento benéfico Friendly Fire que se celebró a principio de este presente mes de diciembre y bueno, el evento contaba de 12 horas seguidas de transmisión en vivo durante la cual los participantes pasaban el tiempo disfrutando distintos videojuegos sus actividades de entretenimiento y bueno la organización benéfica recauda dinero para ayudar a las víctimas de emergencia humanitaria así es el auspiciador principal de la versión y el principal auspiciador de la edición 2023 fue Forza Motorsport por lo que el tema fueron las competencias de automovilismo y bueno, durante este evento de beneficencia de transmisión en vivo el pastel fue desvelado mientras avanzaba por el pasillo hacia el set y bueno, puede que no sea el modelo Lamborghini más rápido del planeta pero probablemente sea uno de los más sabrosos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!